Los 27 países miembros de la Unión Europea aprobaban la pasada semana la reforma del sistema de peajes para el transporte pesado en carretera, conocido como la famosa euroviñeta. Lo que se busca es sustituir gradualmente la tasa calculada en función del tiempo de conducción por otros factores que recogen mejor la huella ecológica, como la distancia o las emisiones de CO2. De esta forma el gobierno español ya tiene vía libre para implementar la viñeta en las carreteras españolas. Las nuevas normas de tarificación vial y el nuevo régimen para hacer frente a las emisiones de CO2 penalizarán a los camiones más contaminantes que superen las 12 toneladas. La idea de la UE es hacerlo extensivo de forma gradual al resto de vehículos pesados, incluyendo los autobuses. La norma también vigilará que los camiones pesados y demás vehículos de carga y transporte de pasajeros se adapten periódicamente a la evolución tecnológica mediante actos de ejecución. De esta forma Europa traslada al transporte de mercancías la responsabilidad de casi un tercio de las emisiones nocivas a la atmósfera y la idea de que el que contamina más paga. La variación de los peajes o tasas en función de la eficiencia ecológica se aplicará a las furgonetas y a los minibuses a partir del 2026, cuando sea técnicamente viable. La reforma ahora deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor, 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de dicha publicación, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporarla a su legislación nacional.